Me gusta tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tus manos Cuando te saludo Y su voz Sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Medio despistado Pecado Pecado fuera No soñar También podré tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta amanecer Me gusta amanecer Me gusta amanecer Me gusta amanecer Pensando que me quieres Me gusta amanecer Todo me gusta Todo me gusta De ti Me gusta amanecer 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 Gracias.